Ahí, ahí está. Ya, encima todo está chafando mi celular. Acá puedo parar audio, ¿verdad? Si ven que me voy de la, un minuto como parida de jarabe vecino, ustedes sigan. Sí, ya estamos en vivo. Hola a todos, ya estamos en el reporte diario de Periódico Central de coronavirus y más noticias sobre Puebla. Acuérdense que transmitimos todos los días, bueno, de lunes a viernes a las nueve de la noche. Hoy está con nosotros Iván. Iván Rivera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy bien, aquí ya preparados para la información. Amigo, Jonathan Cabrera, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Ay, siento que Iván es como tío Mundis, pero hace diez años. Me hubiera gustado así como que tener una varita mágica y poner al mundo primero y luego al Iván. Sí, antes y después, antes y después. ¿Cómo están, amigos? Pues, muy sorprendido. Hoy quiero, bueno, si me permiten iniciar dándoles una noticia que, pues, está cambiando el panorama nacional e internacional. México acaba de entrar en el top ten. Ya entró al top ten. De países con más número de muertes en el mundo. Acaba de desbancar o esta tarde desbancó a Canadá y ya somos de los diez países con más número de personas fallecidas en el mundo. El primer lugar es Estados Unidos. De ahí, pues, le sigue Italia, le sigue España, le sigue Francia, le sigue Brasil y México, pues, ya está en el lugar diez con seis mil quinientas diez personas fallecidas y cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y siete contagios. Bueno, eso era lo único que quería decir. Ayer estaba en el lugar once, había desbancado a Holanda. Ayer en la transmisión dijimos que había desbancado a Holanda y que ya se acercaba al top ten. Pues, ya hoy, Riona, ya está en el top ten, lamentablemente, de los países con más, este, decesos por coronavirus, ¿verdad? Sí, así es. Se quedó Canadá en el onceavo lugar con seis mil trescientos muertes aproximadamente. México tiene, pues, ya seis mil quinientas diez y se ve que seguirán subiendo estrepitosamente a lo largo del mañana y del fin de semana, ¿verdad, Iván? Así es, de nada. Pues, mira, no nada más a nivel internacional, sino a nivel nacional, por ejemplo, Puebla, también ya se ubica en el sexto lugar con más casos positivos de coronavirus. O sea, ahorita en la rueda de prensa federal ya mencionaron esto, que es el lugar, el sexto lugar con más casos activos. Y, bueno, ahorita en esos momentos en Puebla hay mil ochocientos cuatro personas que ya dieron positivo a COVID-19. De estos son cuatrocientos sesenta y tres los que aún permanecen activos. Y, bueno, según la federación reportan doscientos cuarenta y dos fallecidos a causa de la enfermedad. Pero, bueno, como ya saben, hay un desfase entre los datos que reporta la federación y los datos que está reportando el Estado. Por ejemplo, la federación está reportando en Puebla doscientos cuarenta y dos decesos, pero el gobernador en la rueda de prensa matutina ya anunciaron que son trescientos treinta y cinco. Es decir, hay una diferencia de noventa y tres casos que reporta la federación y que está reportando el Estado. Esto, pues, como ya han visto, se ha reportado diario, ya no baja de los noventa la cifra de desfase de descesos que hay entre ambos órdenes de gobierno. Y, bueno, la federación nos reportó también que hay novecientos casos sospechosos de COVID-19. Esa sería la información que tenemos hasta las siete de la noche, los mismos datos que dio la federación. Y es importante este tema, este, porque Puebla está en un en una curva ya muy alta. Ayer reportábamos ciento veinticuatro, veintitrés casos y hoy fueron ciento veinticuatro casos en un solo día. O sea, apenas hace semana y media estábamos hablando de que nuestro promedio de casos diarios era de cuarenta y tres casos diarios, ¿no? De repente subimos a ochenta y ahora llevamos dos días. O sea, no podemos hablar ya de una tendencia porque son dos días los que tenemos más de cien. Pero, pues, parece ser que así ya va a ser, ¿no? O sea, más o menos siete muertos diarios. Esa estadística sí no ha subido tanto la de las personas que han fallecido. Pero sí está subiendo estratosféricamente la cifra de contagiados. Ahora, pues, esta información es muy importante y sobre todo porque lo que acaba de pasar hace unos momentos que les hemos estado narrando en nuestras transmisiones y en el periódico es la pelea entre la federación y el gobierno del estado por la apertura o no de la industria automotriz. Lleva tres días el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, diciendo que, pues, la apertura va a dar al traste con todas las políticas de confinamiento y de políticas para permanecer en casa y de sana distancia que ha implementado el estado. Al parecer ya aceptó la Volkswagen no regresar el primero de junio. Hace unos momentos de una entrevista el de el vocero de la planta armadora, ya la pueden revisar en periódico central. Están, dicen, a la espera de cualquier ordenamiento que dé el estado. Y entonces ya nada más faltaría que Barbosa emita el decreto que prometió que saldría entre hoy y mañana para prohibir que la Volkswagen empiece labores el primero de junio, Yona. Así es, pues, recordemos que, pues, el decreto presencial de López Obrador decía que, pues, ya podían regresar a labores incluso desde este lunes, ¿no?, que iban a empezar, pues, a reanudar labores paulatinamente y se esperaba que el veinticinco de mayo ya regresaran, pues, los trabajadores de la armadora alemana en dos turnos, ¿no?, y que se fueran integrando paulatinamente, pues, todos los trabajadores hasta que por fin la planta pudiera estar funcionando al cien por ciento. Pero, pues, el gobernador Miguel Barbosa desde un principio se inconformó con esta situación, con esta decisión, dijo que no podía ser posible y, por supuesto, iba a echar el decreto presidencial para abajo todo lo que, o lo poco que se había logrado, digamos que para contener el coronavirus. Y vimos que en Puebla realmente está disparándose la cifra de contagios y de personas fallecidas, pues, con esta decisión, pues, iba a echar, como dices, Viri, por el traste, pues, todo lo que sea, lo poco, porque realmente es poco lo que se había ganado, pues, para mitigar o controlar la propagación. Entonces, pues, ya incluso hace un rato también por la tarde la Coparmex salió a decir que que tenía que reabrir la armadura alemana, porque, pues, si no se iban a perder las cadenas de proveeduría y de productividad, también, pues, las cadenas de producción con Estados Unidos. Pero es que bajo estas circunstancias es imposible, es imposible que se reanuden actividades económicas o laborales en el estado de Puebla, porque, de verdad, los números ni siquiera van a la baja, ni siquiera hemos llegado a la meseta, se están disparando todos los días, ni siquiera podemos decir que hay un, este, que hay un histórico, ¿no? Porque ayer fue el histórico, hoy otra vez es el histórico, y, pues, realmente van a la alza, ¿verdad? ¿Tío Mundis del pasado? Así es, Jonathan, y la verdad es que a mí me parece lo más entato, digo, si en un momento, si desde un principio se suspendieron estas actividades, cuando apenas estaban presentando algunos casos de COVID, pues, ahora con mayor razón, que ya estamos llegando a cifras, pues, que ya rebasan lo que, los primeros casos, ya más de 100 confirmados por día, y, realmente, pues, son muchísimas las personas que trabajan en estas plantas armadoras. Entonces, yo creo que lo más conveniente sería que sí la curva vaya planándose, y que ya después, pues, puedan regresar a estas actividades, que, digamos, bueno, tal vez sí pueda afectar a nivel internacional, y estas cadenas le produciría con Estados Unidos, pero, bueno, por el momento, pues, digamos que la salud es lo más importante, que se termine eso cuanto antes, para que ya podamos regresar a la nueva normalidad. Y, bueno, también a mí me gustaría comentarles un poco, ahora se está dando esto de las fiestas COVID, esto es una situación alarmante, que podría, incluso, también, hacer que el número de enfermos de COVID se pueda alargar. Pues, ya nuestros amigos de la revista Bayas, aquí, ya, nada, nos informaban que ya se están haciendo las fiestas COVID, donde por 100 pesos ya te puedes contagiar de manera gratuita. Pero, bueno, esto no es algo muy inconveniente, porque no hay todavía una vacuna para decir, sí, este, nos vamos a contagiar todos y no pasa nada. Entonces, esto es muy preocupante, pero, de hecho, ya el gobernador dijo que va a haber hasta dos años de prisión, o multa de hasta 87 mil pesos, perdón, para personas que sepan que lo hagan con todo y que contagien a otras personas. Sí, pues, precisamente el gobernador estaba diciendo que se enmarcarían en el tema de delitos de la salud. Este, nosotros estábamos revisando porque hay un artículo ahí que dice que a quien a sabiendas de que está infectado, de cualquier enfermedad y la transmita, pues, tendrá que enfrentar un delito, y la pena puede ser hasta dos años de prisión o hasta 87 mil pesos. Y sí, ha habido muchos mensajes en las redes sociales, en Facebook sobre todo, bueno, pues, también cadenas en WhatsApp, donde se está invitando a la gente a ir a estas fiestas COVID, en las que están hablando de poder hacer la inmunidad de rebaño. Pero ya veíamos la otra vez, Hugo López-Gatell, que nos explicaba que sería muy difícil, o sea, para llegar a la inmunidad de rebaño se necesitaba, creo que, el 60% de la población que haya sido infectada y que entonces haya provocado esta inmunidad, y no tenemos que, y el porcentaje de la gente que se ha infectado es pequeñísimo. Incluso el propio Barbosa hoy decía, imagínense si se infectaran el 10% siquiera, de 6 millones de habitantes, ni siquiera los podríamos atender, y para la inmunidad de rebaños se necesita el 60%, es una tontería, ni siquiera es que pudiera servir esta teoría de que llegáramos a la inmunidad, ¿no? Y es más bien un tema que también está sirviendo para sacarle dinero a la gente, que crea que sí pudiera funcionar y que paguen por ir a estas fiestas con gente irresponsable, y que seguramente, pues si hay gente infectada, pues va a salir peor, ¿no? Y tampoco hay garantía de que las personas jóvenes, pues no vayan a sufrir los estragos de la enfermedad, hemos visto ayer, por ejemplo, veíamos el video de este chico, Iván, tú llevaste la nota, que su hermana falleció a los 25 años, ¿no? Y no tenía gran comorbilidad, tenía obesidad, pero no tenía como alguna otra enfermedad grave, ¿no? Así es, sí, lo que mencionaba es que, bueno, este chico, de nombre Iván, es Tocayo, subió un video en su web, mencionaba que su hermana había fallecido únicamente, presentaba obesidad, tenía 25 años, y bueno, es un claro ejemplo de que ser joven no te va a salvar en sí de poder fallecer a causa de esta enfermedad, no sabemos si tenemos por ahí alguna enfermedad crónica, y pues es un riesgo latente. No, y además, o sea, la única garantía que tienen todos estos muchachos irresponsables, inconscientes, es que van a pasarla muy mal en el hospital, ni siquiera van a desarrollar inmunidad, y van a terminar en una caja, porque no hay condiciones para que, pues solamente los hospitales los puedan atender, no hay, como decía Viridiana, certeza, ni hay antecedentes de salud que pudieran dar cifras positivas o algún antecedente positivo sobre esta generación de inmunidad. No hay medicamentos, no hay tratamientos, entonces, pues esta gente va directo al despeñadero, si es que se hace el COVID-Fest, como lo llamaron, y además, ya también la policía cibernética está investigando de dónde salieron los mensajes, obviamente para impedir la fiesta, y también, pues para multar y encarcelar a las personas que lo están organizando. Así es, pues esperemos que puedan dar con los responsables y que no se lleguen a hacer estas fiestas, porque ya vimos que aunque son anunciadas así, pues se siguen haciendo. Hace una semana veíamos el caso de esta fiesta de baile sonidero en una junta auxiliar, donde ya estaban reunidas 100 personas y ya estaban a punto de llevarse a cabo este baile. Entonces, también ya vemos los espacios deportivos que hacen torneos de fútbol, o sea, al parecer a la gente le sigue importando poco contagiarse o contagiar a las personas que tienen. Oye, ¿y qué tal lo de Bosques de San Sebastián? Platícanos también cómo la gente, pues se amontonó por una despensa que hasta tuvieron que suspender la entrega, ¿no? Sí, así es. De hecho, este día el gobierno del estado en Bosques de San Sebastián estaba dispuesto a repartir la despensa, pero pues ante la necesidad de algunas personas, también un poco de inconsciencia, se acercaron a este camión para pedir su despensa. Ya el personal les mencionó que tenían que esperarse en sus domicilios para recibir esta despensa, pero bueno, les importó poco y ahí fueron a aglomerarse. Entonces, poco sirve que se queden en su casa en confinamiento y que si lo estaban tratando, pero llegan a la despensa y ahí van todos a aglomerarse. Y también hay algunas fotografías que sacaron nuestra agencia y varios videos que también estuvieron circulando en redes y la verdad es que no toda la gente pareciera necesitarlas, ¿no? O sea, sí hay como que mucha gente que vive en casas, o sea, tampoco voy a decir que tengan mucho poder adquisitivo, pero tampoco es gente que esté en extrema pobreza o en una situación de verdad de mucha necesidad, ¿no? Que es como para lo que se gustaba priorizar ese tipo de apoyos, de despensas. Lo que sí es que están entregando muchísimas despensas. A mí me contaban igual que tienen armado todo un búnker en el centro expositor, de cómo están armando todas las despensas y salen camionetas y camionetas y camionetas diario, camiones a las comunidades más alejadas al interior del estado. Y pues obviamente muchas también aquí en el municipio de Puebla. Y hoy le tocó ahí a Bosques de San Sebastián que casi casi fue a ver si se van a aglomerar mejor nos vamos. Entonces como que sí les dio miedo, ¿verdad? Que fueran a sacar, están siendo muy cuidadosos que no fueran a sacar fotos de que sin sana distancia ni nada se están entregando las despensas. Y no falta por ahí el lidercillo que se quería aprovechar y colgarse la medallita. Eso también es lo que está sucediendo en muchas comunidades. Que salen los líderes a quererse colgar la medallita de que ellos son los que las están entregando. No se dejen de engañar. Está repite y repite el gobernador de Puebla que no es para ningún líder y que se entregan casa por casa, ¿no? Así es. A mí también me parece más que esta repartición sí fue como, híjole, pues para sacar, oye, como dicen, llevar agua a su molino, ¿no? Porque había un señor que no estaba identificado y estaría bien que ahorita, o bueno, que el gobierno del estado lo identificara o diga si realmente es su trabajador, a qué dependencia pertenece, porque recordemos que en el pasado lo que muchas veces hacían los gobiernos era repartir o asignarle esta tarea a los líderes de las colonias que son los que finalmente movilizan a la gente y son los movilizadores electorales. Entonces, pues más bien tendrían también que aclarar esa situación, porque de lo contrario, pues sí se pueden prestar a malas interpretaciones. Y hablando de malas interpretaciones, amiga, platícame que tengo el Cristo en la boca. El nuevo pleito del gobierno del estado con el ayuntamiento, ya que le paran a esos muchachos, se van a matar. Mira, hoy nosotros en Periódico Central tuvimos acceso a unas fotografías de cámaras y micrófonos que fueron encontrados en el Zócalo de la ciudad de Puebla, justamente antes del evento del gobernador Miguel Barbosa. Hoy hubo un evento ahí protocolario, cuáles son cerrados precisamente por la contingencia. Los estaban colocando personal del ayuntamiento de Puebla, se recogieron dos credenciales, una del Departamento de Vía Pública y otra de la Secretaría de Gobernación. La información, nosotros citamos la información que publica hoy el periódico Cambio, de que según ellos está este equipo, ese equipo de espionaje, y que pretendían espiar o grabar las conversaciones del gobernador de Puebla y de sus invitados. Y mira, Yona, no lo sé, o sea, nosotros lo único que tenemos claro es que ahí estaban las cámaras, ahí estaban los micrófonos, pero me remite a este audio que salió hace dos días en otro evento en el Zócalo, si no mal recuerdan, donde se escucha al gobernador hablar mal de una mujer, ¿no? Pinche vieja o algo así decía, ¿no? Yona, no me acuerdo cómo. Exactamente, sí decía pinche vieja. Entonces, no lo sé de cierto, es mi especulación nada más, no tengo fuente en eso, solo es mi especulación, me suena a que no se dejó abierto el audio de la transmisión, porque además la toma no se ve como la toma de la transmisión del gobierno, se ve una cámara abajo, y nada más pasa en el audio de que está hablando el gobernador con biestro y dice algo así, ¿no? Tómale foto, pinche vieja loca, eso decía, pinche vieja loca. No sabíamos aquí, bla, 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 pero ¿qué tal si así fue obtenido este audio y pretendían volverlo a hacer? Esa es mi especulación nada más. Y que por eso... Porque a mí no me suena que llegue alguien a un evento y se ponga a ver ahí arriba, a ver qué cosas raras hay. Pues a mí me suena que... Lo único que puedo decir es que el que las hace no las consiente, amigos. Pues sí, es así. Yo creo que también el gobernador debería tener un poco más de tacto, o tal vez, pues tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque incluso el día de hoy también salía por ahí un audio de su conferencia filtrado, entonces, pues ya saben, uno cuando está en una transmisión, pues tener cuidado de lo que uno se menciona. Ya hasta el amigo Yonara ya le pasó aquí en las transmisiones de Facebook, que por ahí andaba diciendo algunas cosas. Entonces, tener un poco de cuidado, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Desconocemos, pero a ver si mañana el gobernador dice algo, ¿no? Sobre esta información. Hasta ahora no ha habido una postura oficial, ni por parte del Ayuntamiento de Puebla, para explicar qué pasó, qué eran esos dispositivos, o por qué estaban ahí, ni por parte del gobierno del estado, aunque este cambio asegura que los dispositivos fueron encontrados por la Secretaría de Gobernación Estatal, no hay aún una postura por parte de la CGOV. Vamos a ver mañana en la rueda de prensa, como dice Iván, seguramente le preguntaremos al gobernador y veremos a ver cuál es su opinión o qué es la información que tiene él o David Méndez, que están mañana, sobre estos dispositivos que supuestamente fueron encontrados en el Zócalo de la Ciudad Yona. Pero sí, un nuevo encontronazo no para. Todos los días, todo el tiempo, es un cuento de no acabar. Pues es que ya le deberían de parar, ¿no? O sea, finalmente, pues sí, que fumen la pipa de la paz, porque esta pelea no los va a llevar a nada bueno. Esta pelea lo único que va a provocar es más problemas para la gente, para la ciudadanía, porque dos de las autoridades más importantes en el Estado no pueden convivir y no pueden, pues, coexistir en el mismo lugar. O sea, todos los días, pleito tras pleito tras pleito. Esto también desgasta a la ciudadanía, pero además desgasta a todas las acciones que se puedan estar realizando, pues, en favor de la gente, ¿no? Porque ahora ni siquiera hay coordinación en materia de seguridad pública, no hay coordinación en materia de salud, ahora que se necesita con el tema de la contingencia por el coronavirus. O sea, no hay coordinación de nada, no están trabajando. Y yo creo que sí, ambas autoridades deberían de dejar, pues, atrás sus frencillas. Deberían de ser muy institucionales. O sea, no deberían de actuar tampoco con el hígado ni con las vísceras, porque finalmente se deben a la gente y deben de trabajar por la gente. No debe, o sea, la gente no debe estar porque sometida ni en medio de unos caprichos personales, ¿no? O de si me cae bien o me cae mal. Finalmente la gente votó por ellos y deben de trabajar para la gente. Dice Marmik, así es, Barbosa de alguna manera está cuidando a la población porque sabe que si todos nos contagiamos al mismo tiempo, no habrá hospitales suficientes para atendernos, para atendernos a todos. Pero por eso, pero la gente no lo entiende. En el momento en que necesitan atención y no hay a dónde atenderlos, ahí sí se van a empezar a quejar. Y también dice, este mismo Marmik, dice, el que te contagies de coronavirus no te hace inmune, te puede volver a contagiar, como la influenza. Y luego dice Edmundo Álvarez, señores, seamos claros, en Puebla hay una megapandemia, y por eso es el decreto. Sí, precisamente eso es lo que les estábamos diciendo al principio de la transmisión, que llevamos dos días con más de 120 contagios por día y que la curva está creciendo ahora sí exponencialmente. Entonces les decíamos que precisamente con esa estadística es con la que el gobernador de Puebla está por emitir el decreto para evitar que la Volkswagen regrese a operaciones el primero de junio, porque incluso él dice, se da el traste con todo, con el hoy no circula con todo, y ayer hablábamos también mucho sobre, pues, qué pasaría si regresara la Volkswagen a operar, ¿no? Se reactiva un gran sector de la economía, pero también de la movilidad en el estado, ¿no? En el municipio. Pues sí, finalmente son como 3.000 trabajadores, ¿no? Imagínense, 3.000 trabajadores, una planta, estos 3.000 trabajadores van a salir y van a contagiar como a 10 personas cada uno, no, no, o sea, si yo de por ejemplo soy un cagadero. Ustedes sí, más miradores y yo nada, ¿por qué? Dice un mexicano, hola, buenas noches, Yona, me encantas. Y dice, Josco Aspejo, que quiere el número de Iván. Ay, ¿qué bien lo quiere? ¡Uh! ¡Pásatelo, tío Mundi, es del pasado! Y a mí no lo describe, aunque no haga control, que me escriba algo. Ahorita nos creamos un bot para que te escriba, amiga. La, qué inteligente, muy buen comentario, toda la razón. Y bueno, pues, mientras esto sucede, pues obviamente los estragos económicos le están pegando muy, muy cañón a la gente, a las personas que todos los días tienen que salir a trabajar y pues a la gente que las empresas, cuyas empresas tuvieron que suspender. Hoy en la rueda de prensa también anunciaba el director del Infonavir que en el caso de Puebla se han hecho 755 solicitudes de trabajadores para solicitar apoyo de la institución a fin de que se les sean diferidos sus pagos o les ayudan a pagar. Recordemos que el Infonavir tiene prácticamente tres programas emergentes para el apoyo a la economía de los trabajadores que obviamente reciben pues el beneficio de una vivienda. Es el seguro contra el desempleo en el cual pues les ayuda el Infonavir a pagar hasta por seis meses pues su vivienda, también se les difiere o se les puede diferir el pago por tres meses para esperar a que se reanuden las pues las labores económicas y los trabajos para que regresen a las plantas y demás y pues el otro también es pues para que no se les cobren tasas de interés alto y pues se pueda amortizar la deuda que mantienen con la institución a fin de que pues no se les sea tan complicado pagar sus viviendas son setecientas cincuenta y cinco solicitudes que han recibido el Infonavir al día de hoy y pues esperemos que realmente apoyen a estos trabajadores porque no es una cosa que no quieran trabajar o que no quieran pagar pues es que no se puede sí claro pues es que nosotros llevábamos también la nota de cuántos empleos se han perdido y son casi el doble si no mal no tengo la cifra exactita pero son alrededor de veintiún mil empleos los que se han perdido durante la contingencia y para que ustedes tengan idea de si es mucho o poco y hablo de empleos formales de gente que está en el IMSS para que ustedes tengan idea de si son muchos o pocos pues hay que tomar como referencia el año dos mil diecinueve en el que se crearon nueve mil empleos es decir hemos perdido más del doble de los empleos generados en un solo año entonces hay muchísima gente de gente afiliada al IMSS que tiene estos créditos inmobiliarios y que ahora se han quedado sin siquiera dinero para poder pagar sus créditos por eso se está dando este tipo de apoyo hoy daban las cifras a nivel federal sobre pues cómo se está apoyando a la gente en el estado de Puebla y pues al final son poquitos ¿no Jonah? porque setecientos y tantos pues no son ni el son como el tres por ciento de la cantidad de las personas que se han quedado sin empleo sí exactamente sí son muy pocas las personas que han hecho esta solicitud ojalá pues puedan hacer más solicitudes porque pues es pues es la mayoría de la gente la que se las está se las está viendo muy muy complicadas y también pues por ahí nos reportaban algunas personas que al querer entrar a la página del Infonavit que es donde se hace la solicitud pues la misma página los vota porque pues está saturadísima ¿no? imagínense este programa aplica para todo el país entonces son trabajadores de los treinta y un estados y de la ciudad de México quienes están pues queriendo tener acceso a este apoyo sí y también a los créditos que está dando el gobierno federal para las empresas nosotros ya empezamos a ver en rayas sobre todo el tema de las empresas que están tratando de sobrevivir a la pandemia Yona y pues lo estábamos mencionando ya desde hace tres programas que este discurso de López Obrador y de Hugo López-Gatell sobre la nueva normalidad del primero de junio se aceptó bastante la movilidad porque la gente está entendiendo que el primero ya pueden abrir sus negocios y empezar a moverse tal vez no igual que antes pero sí un poco más y eso ha traído como consecuencia que muchas empresas o establecimientos empiecen a abrir eso y también que muchos restaurantes cerraron durante el principio de la pandemia y que ahora han tenido que abrir y mudarse a esta modalidad de entrega a domicilio y también eso está aumentando la movilidad amigo Yona Así es exactamente pues ya la movilidad pues está aumentando muchísimo como bien lo dices precisamente porque pues la gente se está tomando a la ligera para empezar pues el tema del coronavirus la contingencia hay mucha gente que insiste en que no existe y mucha gente también por otro lado está pidiendo todo a domicilio ya todas las empresas están implementando los servicios a domicilio y esto está haciendo que repartidores tanto en motos como en carros pues anden por toda la ciudad ¿no? esperemos a ver qué tanto sigue funcionando el hoy nos circula ¿no amigo Iván? ¿te estás durmiendo tía Mundis el pasado? no, no, no de hecho estoy leyendo hay una información del ayuntamiento sobre los ventiladores para que lo platiquemos de una vez ¿para lo de qué? de los ventiladores ay a ver a ver cuéntanos cuéntanos de las cámaras y los micrófonos este es otro de los créditos que traen ahí el ayuntamiento y el gobierno del estado por la entrega de los ventiladores ya ven que primero el ayuntamiento había destinado 15 millones de pesos para como para apoyos a la Secretaría de Salud que iba a otorgar y ya el gobernador dijo que quería los ventiladores estos los entregaron pero salieron defectuosos y el gobierno del estado pues lo rechazó la Secretaría de Salud dijo que no los van a aceptar y que ya no iban a tener ningún trato directamente con el ayuntamiento después de acuerdo pues en este momento la información que tenemos es que el ayuntamiento va a poner a disposición los 15 millones de pesos para tener la emergencia sanitaria lo que intentan explicar o lo que parece es que ya no van a comprar los ventiladores pero estos 15 millones de pesos los van a seguir dejando para la contingencia y miren de hecho aquí mencionas ya no pueden comprar los ventiladores al parecer no eso es lo que menciona el comunicado pero van a este presupuesto este recurso va a seguir etiquetado para tener la contingencia sanitaria y dice deploro el linchamiento político carente de pruebas y a quienes privilegian los intereses políticos por encima del bienestar de las personas le firmó a la ciudadanía que todo tenía solución solo se requería un mínimo de voluntad política entonces es un pues un mensaje directo del gobernador Barbosa donde pues se está aprovechando por no aceptar los ventiladores y de hecho mañana a las 9 de la mañana van a haber una nueva defensa donde van a detallar este qué pasó con la licitación y bueno para que puedan estar pendientes también ahí en nuestra página y en nuestras redes sociales y te esperen de chisme completo madre el chisme completo ay que chistoso tío mundis del pasado ya te extraño pues sí y como dice Jonah pues la verdad es que la pelea entre los gobiernos no va a beneficiar a nadie lo vemos con este ejemplo del tema de los ventiladores la verdad es que pues sí no se puede defender de ninguna manera el equipo que mandaron para Puebla la empresa era evidentemente que estaba o sea si no somos expertos en si esto funciona o no pero visualmente digo se veían hasta amarillos rotos golpeados el equipo y para que costaran un millón doscientos un millón trescientos mil cada uno pues no parecía lógico cuando hemos visto que en el mundo pues cuestan más o menos eso unos ventiladores nuevos no de segunda más ahora el problema es que pues no hay ventiladores entonces ya no hay ventiladores para nadie quienes pierden pues los ciudadanos que al final de cuentas pues los ventiladores no es algo que esté sobrando sino que es algo que tiene mucha demanda en este tiempo de pandemia en todo el mundo y casi no hay tampoco las instituciones de salud decíamos por ejemplo los hospitales privados lo que hemos visto es que tienen espacio para 10 12 personas y son el número de ventiladores que tienen no tienen tampoco tantos ventiladores no estamos como para desdañarlos y ahora pues el pleito provocado pues que no hay ventiladores para nadie ¿no? para nadie sobre todo para los ciudadanos ¿en qué van a ocupar estos 15 millones de pesos? se tenía la duda de que si se iban a comprar los ventiladores y los iba a recibir el gobierno de Puebla pero bueno a ver vamos a ver el día de mañana qué mencionan sobre qué se va a ocupar pero pues el recurso va a estar ahí todavía para tener la emergencia según el ayuntamiento así es bueno amigos pues ya agotados los puntos del día y ya que están ustedes amigos que nos están viendo muy bien informados pues muchas gracias por seguir nuestra transmisión quédense en casa por el amor de Dios por lo que más quieran salgan solamente a lo indispensable no salgan nada más a andar pajareando y eso pónganse a leer a ver la tele o pues a cuidar a los chamacos amigos porque realmente la pandemia y la crisis de salud en Puebla viene todavía peor así es y sigan mañana nuestra página de internet periódico central punto com punto mx ahí pueden leer las notas de rayas y de página negra porque mañana la información va a ser muy interesante tanto de la rueda de prensa que de a las nueve de la mañana el gobernador Barbosa sobre cómo va el avance y el tema con la Volkswagen que es algo que nos tiene en vilo a todos como lo que nos acaba denunciar Iván con la alcaldesa de Puebla Claudia Rivera y pues su equipo tal vez salga Leobardo Rodríguez a explicar qué pasó con los ventiladores y también a saber qué pasa con estas cámaras y micrófonos que estaban supuestamente instalados en el Zócaro de Puebla gracias a todos nos vemos de lunes a viernes a las nueve de la noche chicos gracias amigo Iván nos vemos gracias a todos cuídense buena noche ya me voy a ver la doctora la doctora Juguetes bye